Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Abilet, del segundo año MDB del Liceo San Esteban. Nos encontramos en la primera feria educacional pública estudiantil y en la mañana hubo deporte infantil como BMX, ciclismo y fútbol infantil. También estuvieron los instructores de Zumba y Telares. Y por el sexto nos mostraron los diferentes tipos de cosas que tenían en sus colegios, de la zona y nos mostraron libros y fotos de sus estudiantes antiguos. Hola, soy Amara General del Liceo San Esteban, del primero MDB. Y atrás, como pueden ver, está el escenario del cual han pasado distintas bandas de música y también se hicieron varias actividades culturales, danza, baile folclórico, etc. Hola, mi nombre es David Barrera del séptimo año B de la Escuela Básica Libertad y les invitamos a ver la siguiente nota. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás Buenas tardes, nos encontramos aquí en el backstage y vamos a entrevistar a uno de los músicos que estuvieron en el escenario. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Dyson Osorio. ¿De qué colegio eres? De la Escuela Básica Libertad de Ligarán. ¿Tu banda cómo se llama? Liber Rock. Ya, y presentación, ¿primera vez que te presentás ahí en un vecino tan grande? Sí, primera vez. ¿Nervios, algo por el estilo? Sí, antes tenía experiencia, sí, pero ahora estaba nervioso por toda la cantidad de gente que había. Ya, y tu grupo, ¿de cuántas personas son y cuáles son sus edades? Bueno, somos cinco personas y todos tenemos alrededor de 14 años. Ya, entonces, ¿y tú eres él? Bajista. Ya, muchas gracias. Y desde aquí, de este backstage, me despido yo, Sebastián Ebilés, y le paso el mando a Mara General, que está en alguna otra parte de este hermoso festival. Gracias, Sebastián. Aquí, como pueden observar, estamos encima del escenario, se puede observar la gente disfrutando del show y estamos con... Ibania Chacón. Ibania, cuéntame, ¿de qué se trata tu banda? Bueno, en mi banda hay muchos instrumentos, hay también cantantes. ¿Y qué tipo de música tocan? Tocamos música surtida, tocamos de todo con que tengamos ensayo. Ya, Ibania, ¿y hace cuánto se creó su banda? A principio de año comenzamos esta banda. Gracias, Ibania, y ahora vamos con mi compañero, David Barrera, el cual se encuentra con otro entrevistado en otro sector. Seguimos en esta nota, en la primera Feria Educativa de San Esteban, con el director bi-provincial de Educación, don Ricardo Castro. Don Ricardo, ¿cómo se siente estar participando dentro de este evento tan masivo de la primera Feria Educativa? Bueno, David, yo lo felicito en primer lugar a la comunidad de todos los Andes, de la provincia de Los Andes, representado acá en la comunidad de San Esteban. Este es un esfuerzo enorme, hecho por el DAEM, con su jefe DAEM, con el apoyo del alcalde, don René Mardones, y es una expresión viva de lo que la educación representa en la sociedad. La sociedad se mueve con la educación, acá las escuelas, todo tipo de escuelas, desde la precordillera prácticamente hasta las escuelas urbanas, se la han jugado, han montado pabellones, están espectaculares. Realmente muestran innovación, muestran creatividad, muestran el trabajo de profesores, muestran el trabajo de alumnos, alumnas, asistentes a la educación, y sobre todo los papás, y las mamás, y los abuelitos, han visto todo lo que han hecho sus niños, sus hijos, sus nietos. Por eso hay que felicitarlo. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome, para qué la tierra es tan redonda. Y esto fue todo en la Feria Educativa de San Esteban 2018, con los stand, con música, baile folclórico, y una banda de guerra. Y mi nombre es Sebastián Avilés. Mi nombre es Samara General. Mi nombre es David Barrera, y muchas gracias.